Hola Tafalans, en este vídeo les guiaré a través de los simples pasos para configurar tu TrenBot y obtener increíbles ganancias. Empecemos. Paso 1. Abre tu aplicación Tafalot y localiza el TrenBot. Estará etiquetado con un símbolo de fuego. Paso 2. Haz clic en el TrenBot y selecciona empezar. Paso 3. Ingresa el capital deseado. Puedes asignar la cantidad que prefieras al TrenBot. En el paso 4. Elige el tipo de bot que deseas. Por ejemplo, selecciona Futures Bot y acepta el riesgo de futuros. Paso 5. Selecciona el mercado para tu TrenBot. Busca mercado con alta volatilidad y movimientos de tendencia. No es necesario analizar gráficos. Simplemente elige un mercado que esté en tendencia en ese momento. Paso 6. Elige tu intercambio preferido para el trading. Por ejemplo, selecciona Binance. En el 7. Establece el periodo de estrategia. Esto determina cuánto tiempo se ejecutará el bot antes de detenerse. Elige un periodo que se ajuste a tus objetivos comerciales. En el paso 8. Selecciona tu nivel de riesgo deseado. Puedes elegir entre bajo riesgo, baja recompensa y alto riesgo, alta recompensa. Considera tu tolerancia al riesgo y tus expectativas de ganancia. En el paso 9. Haz clic en crear bot para crear tu TrenBot. En el paso 10. Una vez que se haya creado tu bot, puedes iniciarlo haciendo clic en activar el bot. Tu TrenBot está listo para operar y generar ganancias. Recuerda que siempre puedas ajustar tus configuraciones para actualizar tu capital o cambiar a un nivel de riesgo diferente según tus preferencias comerciales. Eso es todo. Has configurado exitosamente tu TrenBot. Ahora puedes relajarte y dejar que el bot haga el trading por ti. Felicitaciones. Happy trading, Tafans.